Continúa el proceso de matrícula para nuevos y antiguos estudiantes de las 149 instituciones educativas ubicadas en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, con lo cual los alumnos accederán a los beneficios que ofrece el gobierno departamental, como el programa de alimentación escolar, kit de útiles escolares y zapatos. La Secretaría de Educación Departamental nuevamente hizo el llamado a los padres de familia para que matriculen a sus hijos en las diferentes instituciones académicas de carácter público. La aspiración que tenemos de esta matrícula es alcanzar 126 mil estudiantes, que tenemos toda la capacidad instalada para atenderlos, y que de esa forma estaríamos garantizando contar con la misma planta de docentes que nos había habilitado el Ministerio desde el año anterior. Es muy importante que los padres de familia se acerquen a las instituciones, a materializar la matrícula de sus estudiantes, niños y jóvenes del departamento, que tenemos hoy las condiciones para atenderlos, y que además pueden hacer usufructo de todos los programas que la señora gobernadora viene desarrollando en términos de acceso y permanencia, tal como la entrega de kits escolares, zapatos escolares, que el próximo año también vamos a entregar en el mes de enero, y por supuesto la implementación del programa de alimentación escolar, que cubre un alto número de estudiantes dentro del departamento, y que de esta forma facilitamos que los estudiantes estén en el sistema escolar. Para lograr el aumento de la cobertura y garantizar la permanencia, el gobierno departamental ofrece una serie de incentivos a los estudiantes. La meta es matricular 126 mil jóvenes. Los requisitos son mínimos. Necesitamos que los padres se acerquen a las instituciones, los requisitos realmente son muy mínimos, es tener registro civil del estudiante, un documento del padre, la entidad de salud que atiende a este niño o joven, y las vacunas que se le hayan aplicado al niño, que certifiquen la aplicación de estas, y de esta forma podemos matricular a nuestros niños y jóvenes. Igualmente, si alguno tiene dificultades con algún documento, se puede acercar a la institución y garantizar que en el transcurso del tiempo se vaya a legalizar esa matrícula, pero lo importante es que los niños y jóvenes estén todos en el sistema escolar, ni un niño por fuera de la escuela es el lema de la señora gobernadora, y de esa forma extendemos la invitación a todos los padres de familia del departamento para que se acerquen a las instituciones educativas. La población de venezolanos que hay en el departamento también tendrá acceso al sistema educativo, de acuerdo con las directrices impartidas por el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, los venezolanos nosotros tenemos una directriz ministerial, en la cual la idea es atender a los niños o jóvenes que estén interesados en hacer parte del sistema escolar. Inicialmente se necesita un documento que nacionalice la presencia de ellos acá, sin embargo, si no lo tienen, la idea es matricularlos, el CIMA nos permite una excepción y matricularlos y en el tiempo también legalizar su nacionalidad acá en el país y de esa forma poder hacer también uso de los servicios educativos en el departamento. Las jornadas de matrícula iniciaron el pasado 3 de diciembre y se extenderán hasta finales del mes de enero.